de recursos del superávit que tiene Medellín para este año, 288 mil millones de pesos y el proyecto ya fue radicado precisamente en el consejo para que se analice en qué se van a invertir esos recursos. Las prioridades que ha propuesto la administración municipal pues tienen que ver precisamente con movilidad, con vivienda, con educación, el INDER de Medellín y también con el tema de seguridad. Nosotros teníamos presupuestado el año inmediatamente anterior producto de los ingresos y estos ingresos fueron superiores a lo que se tenía presupuestado. Para este año le estamos presentando al consejo, hoy es el acuerdo número 130 por 288 mil millones de pesos. ¿Qué es importante aquí? El superávit general del municipio de Medellín fue de 312 mil millones de pesos, de los cuales ya nosotros habíamos en el presupuesto del año 2018 incorporado, el que nos aprobaron el consejo en noviembre, habíamos incorporado 180 mil millones de pesos. 12, 11 minutos del mediodía, recordamos entonces 288 mil 879 millones de pesos de superávit que tiene Medellín. Una cifra, por ejemplo, para tener de referente en 2012, el superávit de la ciudad alcanzaba los 84 mil millones de pesos y eso en parte tiene que ver con la responsabilidad, con el cumplimiento de los ciudadanos al momento de pagar y obtener precisamente los ingresos corrientes en el municipio, ingresos corrientes que están reflejados en el pago del impuesto predial y también de industria y comercio. Y hablamos ahora de oportunidades. Gracias.